Hola jóvenes, ¿cómo están todos? Una vez más con ustedes, el Dr. Juan Pablo Reynoso. Tenemos un nuevo contenido y un nuevo segmento, el segmento llamado Academia Anatomía. En este segmento vamos a realizar video reacciones, vamos a hacer entrevistas relacionadas con anatomía humana a estudiantes de medicina, a algunos docentes también que imparten la asignatura de anatomía. Entonces, vamos a evidenciar en esta ocasión un video de un docente de anatomía de otro país. Este realizando un quiz o un examen pequeñito, un pruebín, para estudiantes en su canal de YouTube. Estamos hablando de una eminencia del país de Argentina, del área de medicina. Este es el Dr. Coscarelli, donde vamos a hacer una video reacción a uno de sus videos. Nuestro canal tiene una pequeña similitud, casi parecido a los contenidos que realiza. Aunque la anatomía, se van a ver muchos contenidos similares, pero una persona puede que lo explique mejor que otra, aunque sea el mismo contenido. Entonces, la video reacción que tenemos por acá no es para amedrentar o criticar el contenido de este docente de anatomía, una eminencia que ha ayudado a muchos estudiantes a estudiar anatomía. Yo no tuve la oportunidad de ver todos los videos que él hacía, pero sí mis compañeros estudiaban con muchos videos de Leonardo Coscarelli. Estamos acá para hacer una video reacción a su contenido. Vamos a ver acá un video que él subió hace 12 años, señores, a la cuenta de YouTube, en su cuenta que se llama así, Leonardo Coscarelli. En la actualidad, él tiene 476.000 suscriptores hasta la fecha. Entonces, vamos a ver lo que tenemos aquí. Bueno, seguimos, gente. Dicen que hay que insistir, no queda otra. ¿Qué pasó? Ya hice el video dos veces y tengo problemas con el sonido. No me lo grabó una vez, me lo grabó muy mal la segunda. Así que vamos a ponerle onda, como siempre. En el caso de la creadora de contenido, cuando uno realiza los videos, eso me ha pasado bastante. Y por eso yo he tenido la práctica de realizar mis contenidos, por lo menos el audio, grabarlo en dos dispositivos o, en este caso, en dos aplicaciones diferentes. Aquí estoy utilizando esta aplicación y estoy grabando el audio también en otra aplicación, para que no me suceda lo que le ha sucedido a este doctor. Si se escucha el audio de él, ahí vamos a tener un pequeño brillo en el fondo, pero está bien. Eso es hace mucho tiempo ya, 12 años y la tecnología ha avanzado mucho. Vamos a ver lo que él dice. Y esperemos que se haga bien. Gente, ¿cómo les va? Buenas tardes. Saluda, porque ni siquiera saludé. Nada, me desanimé un poco porque me complica este sonido maléfico. Test de anatomía. A ver cuánto aprendieron de anatomía, guachos. Así que tranquilos, vamos a ver cuánto aprendieron de anatomía. No me van a quedar mal, ¿eh? La idea es la siguiente. Van a tener 10 láminas, 10 fotos, 10 piezas anatómicas, por así decirlo, que son de Atlas, porque no puedo poner piezas reales. Vamos a hacerlo de Atlas en algún momento capaz que lo hagamos. La idea es que ustedes van a tener un número con una referencia. Y él se cuida mucho ahí con esa parte de que no pueden colocar piezas reales, en este caso colocar un cadáver para que ustedes puedan identificar estructura. YouTube no le va a monetizar eso y por lo general, ese tipo de contenido fácilmente pueda que lo retiren. Porque YouTube tiene demasiadas reglas. Hemos subido contenidos de cadáveres, pero no me monetizan ese tipo de contenido. Por lo tanto, no me beneficio de ahí. Lo hacemos simplemente para ayudar a nuestros suscriptores. Por lo tanto, vamos a ver acá qué es lo que él muestra en este texto de anatomía, la pregunta número uno. Vamos allá. Ustedes tienen que decir qué es cada cosa, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos la primera. Hay una lámina con una... Uff, esta preguntita, señores. Estas láminas que él está mostrando son láminas del Atlas de Néter. A los interesados en adquirir esta lámina, estas láminas sin etiqueta del Atlas de Néter, yo la tengo y se la puedo facilitar. Solamente me tienen que escribirme por Instagram, Reynoso Anatomía. El Instagram lo dejamos por acá en la descripción. Me escriben y yo se lo puedo compartir. Sencillamente. Lo que vamos a evidenciar acá es la cavidad orbitaria. En la cavidad orbitaria, recordar que tiene diferentes paredes, un techo, un piso, una pared medial, una pared lateral. Lo que se está evidenciando aquí es la pared medial de la cavidad orbitaria y es solamente una estructura. Cada color que se muestra aquí, un color diferente, es un hueso diferente. O la porción de un hueso, en este caso. Lo que se ve aquí es en la pared medial de la órbita. Veremos más adelante a qué se corresponde. Pero ya tenemos qué es lo que es. ¿Entendido? Vamos allá. Un numerito que acá lo ven, se ve, ¿no? El número uno. Y ustedes tienen que anotar que es cada uno. La idea es que ustedes vayan tomándose su tiempo. Sugiero que vean bien la pieza o la foto, qué es, de qué lado es, qué cara o qué vista es y qué está marcado, qué relaciones tiene, para poder llegar al diagnóstico de certeza, digamos. Así que tranquilos. Este sería el número uno. Yo los voy a pasar rápido, pero ustedes pongan pausa y contrórense un tiempo prudencial, o un minuto, o 30 segundos. Depende de cómo se les tome a ustedes el examen, o todo el tiempo que ustedes quieran. ¿Sí? Pero esto que ustedes, si ustedes lo hacen a conciencia... También, señores, cojan pausa y suscríbanse a este canal si les gusta ese tipo de contenido que estamos evidenciando por acá. Suscríbanse al canal, pueden compartir nuestros videos y dejar los comentarios de la respuesta a la pregunta que tenemos por acá. Entonces, Leonardo Coscarelli le va dando su punto de vista y yo también le daré un punto de vista con relación a las estructuras que se muestran. Entonces, también, algo importante, estas imágenes se utilizan en la actualidad, año 2024. Estamos en agosto. Esas imágenes se utilizan en los exámenes que yo doy en algunas universidades privadas. Y, asimismo, en la similitud. El formato es eso que se está viendo acá. Se le coloca una estructura, una flechita que señala la estructura, y usted tiene que colocar el nombre. O, en la otra parte, otras universidades agarran y colocan cinco opciones, y de las opciones le colocan el nombre con cuatro distractores para que ustedes identifiquen lo que se está mostrando. Ese es el formato que se realiza. Por lo tanto, esto le puede ayudar bastante para ustedes repasar. La experiencia genera un conocimiento muy, muy grosso, ¿sí? Y si quieren apoyarse en algún libro, vayan, busquen el libro, leanlo, véanlo, compárenlo, y ese conocimiento que ustedes están generando va a ser un imprinting tremendo. Eso es conocimiento significativo. Búsquenlo, leanlo, compárenlo, y analícenlo. Ese contenido, señores, es lo que se les va a fijar, y es lo que ustedes, en este caso, como bien menciona el colega, eso es lo que ustedes van a poner en práctica. Recuerden que la anatomía se le puede olvidar. No necesariamente tiene que saberse todo lo que se menciona en los libros, pero sí utilizar una anatomía comparativa, una anatomía con orientación clínica, que le puede servir de bastante ayuda para que ustedes puedan poner en práctica esto cuando le toque a un paciente con alguna fractura a nivel de la órbita, en la pared medial, en la pared superior, y saber diagnosticar cuál fue la estructura que se ha lesionado. Por ejemplo, en oftalmología, esta preguntita me la hicieron. ¿Cuáles son los límites de la cabida orbitaria o límites de la órbita? Tenía que decir el techo, el piso, la pared medial, la pared lateral, cuáles son las estructuras óseas que lo conforman. Entonces, eso es importante. ¿Entendido? Es bien lo que él menciona. Voy de acuerdo. Eso es lo que importa, lo que vale, el conocimiento que sirve, que queda, el que se razonó, se buscó. No se queden con la respuesta sola, porque eso sí que nos sirve. ¿Se entiende la idea? Bien, este es el uno. Vamos por el dos. Acá habría que marcar qué accidentes y qué zona de inserción muscular corresponde, qué músculo se va a insertar ahí. Vamos. O lo que él menciona acá de accidente, vienen siendo los accidentes anatómicos, elevaciones, superficie, crestas, tubérculos, apófisis. Esos son los accidentes anatómicos. Y lo que se está mostrando aquí, ya sabemos qué es estas preguntas que se ven aquí a nivel de la mandíbula, no se quedan en exámenes para odontología. Estudiantes de anatomía de cabeza y cuello, a los cuales también le imparto esa asignatura, a los estudiantes de odontología pongan atención que este contenido no se queda. ¿Qué estructura es esta y qué músculo se inserta aquí? Muy importante. ¿Entendido? Más adelante vamos a dar una retroalimentación. Pero no solamente aprendanse lo que se señala ahí, sino todo lo que está alrededor, porque esto es como repaso, que ustedes tienen que saber. Por el 3. Miren, la número 3, esta estructura que se muestra aquí, está súper fácil. Bien, más adelante diríamos qué es. 4. La 4, señores. Esta es una vista anterior, pero aquí hay una pequeña trampita, pero vamos a ver qué más. Fácil también. 5. Estos son fácil hongos. La 5 también es fácil. Está mostrando aquí a nivel de los músculos del hombro. Y también no diremos tantos detalles para que no se lleven y sepan qué es. El primer test lo hago fácil. El segundo más o menos. Y el tercero lo voy a reventar. Él lo va a hacer entonces con niveles de dificultad. Primero fácil, luego una parte que sea intermedio, en este caso un poquito difícil. Y luego el otro de nivel complejo, el último. Esta también está súper fácil. La número 6. Esta es de miembro superior. Fácil. Para acá, presten atención bien la pieza, qué pieza es, qué vista es. Es medio complejo. Es fácil, pero necesita su análisis y su razonamiento. El otro. El otro. El otro. Este está un poquito difícil para algunos estudiantes. A nivel de la mano, eminencia hipotenal. La número 8. Pero recordar que él saltó aquí la número 7. La 7 le faltó. Brincó a la 8. Vamos a ver si él logra decirlo. Falta el 7, pero aparece después el 7. En la corrección. Ok, perfecto. En la corrección, dice él. De vuelta no lo puse, pero después lo vemos. El 8. El 9. La 9. Está regalada, señores. La 9. Si ustedes saben dónde está esto. Esto es una vista posterior de antebrazo. Muy fácil. Miren ahí. Regalado también. Y el 10. El 10 está un poquito tramposo. Porque esto aquí es anterior a nivel del muslo. Esto es posterior. Esto es superior. Y esto es inferior. Pónmela en posición anatómica. Para que ellos por lo menos puedan orientarse y saber qué es lo que están viendo. Pero está ahí un poquito tramposa. Esa imagen, la número 10. Vamos a ver qué más. La 7. A ver si la muestra. Que hay que pensar un poquito. Vamos a ver las respuestas. Primero. La 7 no la mostró. Vamos a ver la respuesta. Bueno, esto es una órbita. No cabe duda. Miren acá. En el caso de la cavidad orbitaria. Recuerden los límites. La pared medial de la órbita está delimitada acá por la apófisis frontal del hueso maxilar. Aquí. O proceso frontal del maxilar. Esto aquí es el hueso unguis o lagrimal. Y también tenemos la lámina papirácea o hueso plano del etmoide. Que eso corresponde a la pared lateral. Eso corresponde a la pared lateral de las masas laterales del hueso etmoides. Esto es lo que tenemos aquí. Luego tenemos esta partecita que es porción del cuerpo del esfenoides. Arriba. Que se está uniendo ahí para formar parte del ala menor del esfenoide. Pero ese ala menor es parte del techo. El techo está formado por la porción orbitaria del frontal. Y el ala menor del efenoides. Aquí la pared lateral formada por esta parte que es la cara orbitaria del hueso sigomático. Y el ala mayor del efenoides. El piso formado aquí por esta parte que es el maxilar. Cara orbitaria del maxilar. Y la apófisis orbitaria del hueso palatino. Ahí se puede mostrar esta parte correspondiente al vértice. Esto es el conducto óptico. Fisura orbitaria superior. Y aquí podemos ver lo que se conoce como fisura orbitaria inferior. Esas son las estructuras que ustedes tienen que ir manejando. Aquí el conducto nasolagrimal. Esto es el reborde orbitario que corresponde a la base de la cabida orbitaria. Este es el agujero infraorbitario. Y este aquí agujero supraorbitario. Medial, lateral, superior, inferior. Orbita derecha, ¿no? Acá están las fosas nasales. Esto es medial, lateral, superior, inferior. Orbita derecha. ¿Qué pared va a ser? Pared interna. ¿Y a qué va a corresponder? Cuando él usa el término interno, ya en la actualidad se puede mencionar el término medial. Pared medial de la órbita. O cabida orbitaria. Al hueso plano del etmoides. O lámina papirácea. O cara lateral de la masa lateral del etmoides. Es la zona más débil de las fosas nasales. Junto con el piso. Miren, señores. Él menciona que es la zona más débil de la fosa nasale. Fosa nasale. Las fosas nasales están acá y estamos en la cabida orbitaria. Sería de la cabida orbitaria la parte más débil en la cabida orbitaria. Ahí él mencionó, es un pequeño errorcito que se le escapó, pero está bien. Vamos a ver. La órbita, perdón. Después dicen que me equivoco. Sí, él dijo de la órbita. Vamos a ver. Es la zona más débil de las fosas nasales. Junto con el piso. De la órbita, perdón. Después dicen que me equivoco. Ok. Entonces está diciendo aquí algo de que dicen que se equivoca. Vamos a ver qué es lo que él dice. Tengo errores. Son furcios. Criticones. Maléficos. Pasa lateral del etmoides. Vamos a ver. Es la zona más débil de las fosas nasales. Junto con el piso. De la órbita, perdón. Después dicen que me equivoco que tengo errores. Son furcios. Criticones. Son furcios. Maléficos. Furcios. Bueno, a ver. ¿Cómo estaba formada la pared medial de la órbita de adentro para afuera en orden? Rama ascendente o rama montante del maxilar superior o maxilar. Únguis o hueso nasal entre ambos. Únguis o hueso nasal. Hay otro error ahí. Se llama hueso lagrimal o húnguis. Él le puso nasal. Los huesos nasales, recordar que se encuentran más aquí, en este caso, en esta parte, color naranja, son los huesos nasales. Bien. Ese es el húnguis o hueso lagrimal. Vamos a ver qué él dice. Superior o maxilar. Únguis o hueso nasal. Entre ambos, el conducto lagrimal o lacrimo muconasal. Y por detrás, la lámina papilácea ledmodis o hueso plano. Y un chiquitín más atrás también, parte del cuerpo del efenoides con la saliencia o el nacimiento de las dos patitas del ala menor. Pero, acuérdense que el ala menor pertenece al techo, no a la pared interna. ¿Sí? Bien. Referencia dos. Era fácil. La número dos. Esto es la apófisis coronoide del hueso de la mandíbula, en este caso. Apófisis coronoides de la mandíbula. Pero antes de eso, miren. Esto aquí es rama ascendente de la mandíbula. Este es el ángulo de la mandíbula. Y recordar que ese ángulo también se llama gonion. Es un punto craniométrico. Este es el cuerpo de la mandíbula. Aquí hay un agujerito, el agujero mentoniano. Este es la sínfisis o protuberancia mentoniana. Este es el borde superior o borde alveolar de la mandíbula. Aquí tener en cuenta la línea oblicuo interna de la mandíbula. Allá hay una fosa, la fosa submandibular. Aquí hay una fosa, la fosa sublingual. Se aloja la glándula submandibular y sublingual. Aquí es el espina de Spic o, en este caso, conocido también como língula. La língula de la mandíbula. Es incerte el ligamento es fenomandibular. Recordar que esto tiene una importancia a nivel odontológico. Los odontólogos saben qué tan importancia tiene esto. Aquí hay un agujerito, que es el agujero mandibular. Y este aquí es un surco para el nervio miloioideo. Entonces, ahí, apofisico-aeronoides. Inserción del músculo temporal. Aquí tenemos la fosita del músculo terigoideo lateral. Terigoideo lateral tiene inserción a este nivel. Cuello de la mandíbula y disco articular. Luego aquí, el músculo macetero tiene inserción a nivel de la cara externa del ángulo de la mandíbula y rama ascendente. Y en la cara interna, de ese mismo ángulo, tenemos la inserción del terigoideo medial. ¿Entendido? Esas son las inserciones más importantes que ustedes tienen que saber de los músculos masticadores. Recuerden que son cuatro músculos masticadores a cada lado. Bien, seguimos. Vamos a ver qué más él menciona. Pero acuérdense que el ala menor pertenece al techo, no a la pared interna. ¿Sí? Bien. Referencia 2. Era fácil. Apófisis coronoides que va a insertar al músculo temporal. Músculo masticador por excelencia. Son cuatro los masticadores. El temporal que va a la coronoides. El terigoideo interno que va al cuello del cóndilo. Terigoideo interno. No. El terigoideo lateral, como ya mencionamos. Ahí hay otro errorcito ahí. Se puede corregir. Si se corrige, recuerden, en el momento no es un error. Vamos a ver si él lo corrige. Vamos a darle para atrás. Músculo masticador por excelencia. Son cuatro los masticadores. El temporal que va a la coronoides. El terigoideo interno que va al cuello del cóndilo. El terigoideo, perdón, el externo que va al cuello del cóndilo. El interno que va al goño del lado de adentro. Y el más externo que va al goño del lado de afuera. Otra referencia. Cóndilo. Línea amiloidea. Orificio dentario inferior. Sílfisis mentoniana. Tranqui, ¿no? Tercera. Él le menciona orificio dentario inferior al agujero mandibular. Agujero albedular inferior. Agujero, sí. Eso es lo que él le pone. Entonces, vamos a ver aquí la número tres. La número tres, señores. Esta está también una preguntita regalada. Lo que mostramos aquí, miren los músculos terigoideo. Terigoideo medial, terigoideo lateral, con sus dos porciones. Aquí podemos ver esta estructura que corresponde al bómer. Entonces, el bómer, recuerden que va a dividir esta parte, el orificio nasal posterior, que son las coanas, lo va a dividir en dos. Eso que se ve ahí delante son las fosas nasales correspondientes a esas estructuras a los cornetes nasales, el medio y el inferior. Aquí iría la espina nasal posterior. Esto aquí sería la lámina horizontal del palatino, que forma el piso de las coanas. El techo, delimitado por las alas del bómer y también el cuerpo del efenoides. Y las paredes laterales, tenemos acá las apófisis terigoides. Específicamente, las láminas mediales de las apófisis terigoides. Eso es lo que ayuda a delimitar lo que se conoce acá como coanas, orificios nasales posteriores. ¿Qué hacen las coanas? Las coanas separan la fosa nasale, que es lo que se ve allá delante, con la nasofaringe, que es lo que tenemos detrás. ¿Entendido? En algunos pacientes puede haber una atresia de las coanas. Bien, seguimos. Vamos a ver qué más menciona. ¿Acá la pegaron? Sí, es una cara vista de posterior. Esto es cavidad oral o boca, fosas nasales y su orificio posterior, las coanas. Y ese huesito chiquitito es el bómer. Recuerden que el bómer es el único hueso impar que tenemos ahí en la maxilar superior. Y aquí, cuando él se articula con el cuerpo del efenoides, forma acá una articulación que se conoce como esquindelesis. Es un tipo de articulación que tenemos ahí. Recordad, aquí hay otro tipo de articulación que es la gonfosis. Esas son articulaciones fibrosas. Que se da la gonfosis, es los dientes, las cavidades cerebiolares. Y la esquindelesis es el bómer, las alas del bómer con el cuerpo del efenoides. La esquindelesis con el cuerpo del efenoides. Vamos a ver. Y ese huesito chiquitito es el bómer, que hace la esquindelesis con el cuerpo del efenoides, que sería este. Perfecto. Y de paso repasamos los límites de las coanas. Hacia arriba, ala del bómer y cuerpo del efenoides. Hacia lateral, el ala medial o interna del aterigoides. Hacia abajo, la porción horizontal del palatino. Y hacia medial o hacia adentro, el hueso bómer. ¿Estamos? Bien, estamos. Tereoidio externo, tereoidio interno, cóndilo, cavidad clinoidea. Fíjense esto que es el menisco. Exacto, perfecto. Vamos a decir la palabra menisco. Menisco. Referencia 4. Aquí, señores, esta es una vista anterior del hombro. Por ejemplo, esto acá es el músculo subescapular. Subescapular. Esto es la bolsa sinovial. Sí, esto es un ligamento. El ligamento que va desde la apófisis coracoides al acromio. Ligamento coracoacromial. Bien, ese es la apófisis coracoides. Y esto aquí es el acromio. Esto acá es el músculo deltoides. Y aquí tenemos el tendón de la cabeza larga del músculo bíceps brachial. Es el ligamento transverso de la escotadura subescapular. Y aquí tenemos el músculo supraespinoso. Recuerden que él ayuda a formar parte del manguito de los rotadores. Y es el que más se puede lesionar. Más fácil sufre desgarro. Este. Y también una tendinitis del músculo supraespinoso puede ocurrir. Vamos a ver qué más se menciona acá. Pegado en esta. Es un hombro derecho vista anterior. ¿Cómo me doy cuenta de esa anterior? Y pues está la coracoides hacia adelante. La escotadura coracoidea. Ligamento coracoideo. ¿Sí? ¿Esto qué es? Acromion. Allá atrás vendría la apófisis espinosa o espinalomoplato. Este músculo es el subescapular, deltoides, PLB, porción larga del bíceps o cabeza larga del bíceps. Y fíjense, este músculo es un músculo posterior. Que está por arriba de la espina y va por detrás a la zona superior del troquíter. O sea que es el músculo supraespinoso. Inervado por el nervio, supraescapular, rama del plexo brachial. Quinta referencia. Perfecto, perfecto. Entonces, aquí podemos ver en la quinta imagen. Este también es de hombro. Una vista anterior. Las estructuras son, por ejemplo aquí, esta es la cabeza larga del bíceps, cabeza corta, el coraco brachial. Están cortados ahí los músculos del brazo. Tendón de la cabeza larga cortado también. Esta es la arteria circunflexomeral anterior, circunflexomera posterior, nervio axilar. Y este es el cuadrilátero húmero tricipital o de BAPOP. Tendón de la cabeza larga del tríceps, este aquí. Este es el músculo redondo mayor. Por lo tanto, este que va aquí, que se inserta en la corredera bicipital, específicamente en el fondo de la corredera bicipital, corresponde al músculo dorsal ancho. Específicamente el tendón del dorsal ancho. Recuerden aquí que el músculo redondo mayor se inserta posteriormente a este y el músculo pectoral mayor se inserta por delante. Yo digo que la mnemotecnia, para aprenderse esto, son un ancho entre los dos mayores. Entre el pectoral mayor y el redondo mayor tenemos el ancho, que es el dorsal ancho. Este aquí es el subescapular. Y ya este aquí sería el tendón del músculo cabeza corta del bíceps y el coracobrachial, que tiene su origen ahí en la apófisis coracoide. Aquí el tendón del músculo pectoral menor. Miren el supropinoso de nuevo acá, terminando a nivel de el troquíter, tubérculo mayor del húmero. Y este aquí, el subescapular, que termina en el troquín, tubérculo menor. Esta es fácil. Fíjense, va a la corredera bicipital. Es un músculo que va de mediana lateral a la corredera bicipital. En la corredera bicipital se insertaban tres músculos. ¿Recuerdan? En la neumotécnica, ¿cómo era? Era un ancho entre dos mayores. De afuera para adentro, pectoral mayor, dorsal ancho, redondo mayor. O sea que el más externo sería el pectoral mayor. Pero si yo miro bien, este músculo no tiene forma de pectoral. El pectoral es un abanico que viene de la clavícula, que no está, del esternón que no está. O sea que no está. Y va al borde lateral o externo. O sea que no es el pectoral mayor. Este es el del medio. Es el latissimus dorsi o dorsal ancho. Este es el redondo mayor. ¿Sí? Subescapular. PLT. Porción larga del tríceps. Entonces, ¿qué músculo es este? Es el dorsal ancho o latissimus dorsi. Inervado por el nervio del dorsal ancho, ramal plexo brachial y por los seis últimos intercostales. Esto chequenlo porque no me acuerdo. Ok, perfecto. Sería el nervio del dorsal ancho. Se llama nervio tóraco dorsal. El tóraco dorsal. Esos seis últimos nervios intercostales. No, no iría de acuerdo con esa parte. Vamos a verificar y dejar en los comentarios esa respuesta. El PowerPoint lo hice anoche y no tenía ganas de buscar si estaban los seis últimos intercostales también inervándolo. Creo que sí. Chequenlo por las dudas que no se van a hornear y les va a venir bien. Sexto. Me gusta la sinceridad de él. Está chula. Perfecto. Porque no todo el docente se va a saber todas las respuestas de todo lo que él da. En serio. Se lo recomiendo. Acá hay que prestar mucha atención. A ver. Primero que todo. Está en posición anatómica. Eso está en pronación, miren. Aquí esto es el radio. Recuerden que está en pronación. El radio que se mueve cuando hay pronación está encima del cúbito. Y tener en cuenta que esto es medial. Esto es lateral. Podemos decir que el pulgar está aquí. También está en pronación. La posición de la mano. Por lo tanto, esto podemos decir que es un miembro superior izquierdo. Porque ya sabemos que esto es medial y esto es lateral. Entonces el cuerpo iría de este lado. Y ya de este lado ni iría a manada. Entonces esto iría para acá. Aquí este es el músculo que tenemos. El pronador redondo. Que tiene insensión en el epicóndilo medial del húmero. Sería uno de los músculos superficiales que se localizan en la región anterior del antebrazo. Este aquí es el músculo supinador. Este pertenece al plano profundo de los músculos de la región lateral del antebrazo. El más profundo de todos. Y aquí tenemos el más profundo de los músculos del compartimiento anterior del antebrazo. El músculo pronador cuadrado. Ahí tenemos dos profundos y un superficial. Eso es importante. Este pertenece a los epicóndilios laterales. El supinador. El pronador redondo pertenece a los epicóndilios mediales. Bien. No. ¿Por qué? Porque están superpuestos cúbito y radio. Esa mano está pronada. La posición anatómica es en supinación. Segundo. ¿Es derecho o es izquierdo? Izquierdo. A ver. ¿Qué parámetros puedo tener? Y yo me fijaría en la extremidad distal del húmero. Y vería si tengo una o dos fosas. Y tengo dos. Si tengo una, es posterior, fosa lecranial. Si tengo dos, la supracondilia y la supratroclear. O sea que esto es una vista anterior. Este es el cóndilo y el epicóndilo. Trocla y epitróclea. La epitróclea es medial, es interna. O sea que si esto es anterior, esto es interno y esto es inferior, la pieza es izquierda. Cúbito hacia adentro, radio hacia afuera que está pronado. En realidad el pulgar tendría que estar para allá, en posición anatómica. Pero en este caso está pronado. Y el músculo que se está marcando es un músculo que va desde la epitróclea a la cara lateral del radio. En esta pieza. En ese caso, señores, lo que él menciona como epitróclea. Ya en la actualidad no se menciona el término epitróclea. Se denominan epicóndilos. Porque el grupo muscular que se insertaba acá, como esto aquí es la atróclea. Lo que se encuentra obvio, medialmente la atróclea y la epitróclea. Como esto se llama cóndilo, lo que se muestra aquí es el epicóndilo. Lateral. A los dos, para evidenciar esto, de que no haya confusión en la nomenclatura internacional de anatomía, ha quedado de acuerdo que a los dos se les denominan epicóndilos. Epicóndilo lateral y epicóndilo medial. Por eso los músculos se llaman así, epitrócleares. Que era de manera antigua, anteriormente, a los músculos que se insertan aquí. Pero en la actualidad se llaman epicóndilos mediales. Bien. En esta pieza, en este preparado, en esta foto, se mezclan músculos de diferentes planos. Vamos, lo dice. De diferentes grupos. Por ejemplo, uno que es el plano profundo del grupo externo, otro que es el plano profundo del grupo anterior, y otro que es el plano superficial del grupo anterior. Este músculo que va de la epitróclea, un chiquitito en el radio, en el cubito, perdón, y principalmente a la cara de la tela externa del radio, no es otro que el pronador redondo. ¿Sí? Y el nervio clínico es el nervio mediano. Este es el supinador corto y el pronador cuadrado. El supinador corto, señores, en la actualidad, se le quitó el término de corto. Se le deja el nombre ahora como supinador. Al músculo brachiorradial, que anteriormente se conocía como supinador largo o húmero estilo radial, se ha dejado el término brachiorradial. Entonces, hasta ahí, señores, vamos a dejar este video para que no se haga tan extenso, ya con las recomendaciones que ustedes tienen que tener en cuenta con relación a este contenido que hemos subido por acá. Si les gustó este tipo de contenido, déjenmelo en los comentarios y díganme qué tal les parecen las recomendaciones tanto del Dr. Coscarelli, utilizando sus videos de manera educativa y haciendo una pequeña retroalimentación de informaciones que ustedes necesitan saber. Ya saben, síganme para mi contenido. El Dr. Reynoso estuvo con ustedes. Nos vemos en el próximo video. Bye.